Dios no quiera, que vayas a olvidarme Dios no quiera, que un día dejes de amarme ¿Qué sería, sin ti mi pobre vida? Si yo te amo, mi bien, con todo el alma Acércate aquí, junto a mi pecho Y siente que te amo con locura Abrázame y dame tu ternura Dios no quiera, que un día tú me faltes Dios no quiera, que vayas a morirte Abrázame, atrás tuyo, tendría que seguirte Abrázame, estrechame en tus brazos Tú sabes, que te quiero bastante Abrázame, y dame tu ternura Dios no quiera, que un día tú me faltes Dios no quiera, que vayas a morirte Abrázame, atrás tuyo, tendría que seguirte Abrázame, estrechame en tus brazos Abrázame, que un día, abrazame en tus brazos Abrázame, abrazame en tus brazos Y dame tu ternura Dios no quiera, que un día tú me faltes Crézame, 그렇지 comence Glándose Amén Gracias por ver el video.